Sindicato Mexicano de Electricistas informa Queremos refrendar nuestro compromiso a favor de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres por un mundo sin discriminación y sin violencia Retomamos las banderas de lucha y reivindicaciones a favor de los derechos de las humanas Retomamos esa lucha milenaria que ha conquistado poco a poco nuestros derechos ciudadanos, políticos, sociales, económicos y culturales a esas miles de mujeres que en todo el mundo levantaron su voz y ganaron el derecho al voto a la libre decisión sobre sus cuerpos y el número de hijos que deseen tener a su preferencia sexual, a quienes se disfrazaron de hombres para acceder a la educación a quienes se incorporaron al trabajo remunerado incluso en actividades consideradas exclusivas de los hombres y quienes día a día lidian con la angustia de dejar a sus hijos e hijas para cumplir con la jornada laboral y con los cuidados en casa A todas ellas hoy les decimos que continuamos la lucha para hacer realidad la paridad en todas las formas de representación para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres que hoy asciende a más del 16% En este ámbito, en el ámbito del trabajo que nos compete como nueva central nuestra lucha hoy es por estabilidad, por el igualdad en el trabajo y contra la precariedad laboral Esta central tiene también como principio la democracia y creemos que esta democracia también se construye en la casa por eso nos pronunciamos a favor de compartir las responsabilidades familiares el cuidado y atención de hijos e hijas, de enfermos y de ancianos que hoy corre casi exclusivamente a cargo de las mujeres Somos nosotras quienes destinamos el 70% de nuestros ingresos para sostener a nuestra comunidad familiar mientras que los hombres lo hacen en un 30% o en un 40% Somos además quienes dedicamos más horas a los quehaceres de la casa sin recibir remuneración alguna Por lo mismo, hay que promover en ese sentido un cambio cultural y social para que vayamos compartiendo esas responsabilidades familiares En el terreno de la salud, a nivel mundial tenemos que cada día mueren 800 mujeres por causas prevenibles y el 99% de esa mortalidad se da en países como México es decir, en zonas pobres, en países pobres ¿Y qué decir de nuestras jóvenes? ¿Qué país les estamos dejando? Más de una tercera parte de mexicanas entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja porque no hay oportunidades ni de estudio ni de trabajo La mitad de las mujeres de entre 12 y 19 años que tuvieron relaciones sexuales han estado embarazadas y en comparación con mujeres de mayor edad corren más riesgos de complicaciones durante el embarazo Hay que promover educación sexual entre nuestros jóvenes y nuestras jóvenes Por otro lado una parte fundamental de denuncia que hace esta nueva central es la violencia contra las mujeres en todas sus formas de expresión y en particular en contra de los feminicidios Nos oponemos en ese mismo sentido a las desapariciones forzadas que hoy ascienden en nuestro país a 23.605 casos documentados falta las estadísticas de aquellos que no están reconocidos como tales Regresando nuevamente al feminicidio las estadísticas nos dicen que cada día 5 mujeres son asesinadas pero solamente el 15% de esos casos se catalogan como feminicidios Hoy se tienen reconocidas en 31 entidades del país hay códigos que ya establecen el feminicidio como un delito menos en un lugar en Chihuahua en donde se han denunciado también muchos feminicidios y es precisamente en esta entidad en Chihuahua en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto se ha aumentado en 130% el asunto del feminicidio y la desaparición creemos que es inadmisible esta práctica de asesinato que es inadmisible la desaparición forzada y tenemos que poner un alto en el contexto que les he comentado las tareas que creemos son fundamentales para la nueva central es la lucha contra todas las formas de discriminación y violencia la promoción de la salud la formación cotidiana con perspectiva de género para que todas y todas nos vistamos de rosa creamos al país con ojos diferentes y defendamos los derechos de las mujeres y de manera fundamental nos articularemos con luchas de resistencia en espacios de mujeres a nivel nacional para combatir al régimen de estado su modelo neoliberal demandando la inmediata salida de Enrique Peña Nieto todas y todos integrantes de la nueva central vamos a defender los derechos de las y de los trabajadores viva la nueva central de trabajadores viva 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 las mujeres del mundo viva gracias mantente alerta a nuestra transmisión funciras gracias